Podría estar peor, igual para Capela, por supuesto estamos en invierno Va saliendo del fondo, es el pendiente con el pelotazo de Yanis A buscar la posición de Gauda, le va cayendo en los pies ahora Al agarra ese auto, levanta la cabeza, hace un rodeo con el cuerpo y estrella para Acuña Enciende el juego, Gauda le va con la suela, le va a pegar de su ropa Ese es bien largo, va a buscarlo al Pepo, se regla que es el segundo pelota Pisa la 18, es Pepo, levanta la cabeza, toca atrás para Ceballos, al arco ¡Gol! 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 El club ha traído Carlos Paz, Eseguié de Ceballos, la infalible ley del ex ¡Gran pelotazo de Acuña para buscarlo! ¡Gol! 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 exclame ¡Gol! , el equipo